Muy buenas, bueno hoy os voy a hablar de esta app lsp.evo y vamos a darle y os voy a explicar para qué sirve. Lo utilizo muchas veces para ajustar el white balance manualmente en la cámara, pero hoy lo vamos a utilizar en la función energy que veis aquí, que te mide los lumens. De esta forma hoy tengo aquí dos focos, uno es el Godox VL302 y por otro lado el Godox SL303B, en este caso en su función igual 5.600 grados kelvin en su bombilla blanca y lo que vamos a medir van a ser los lumens, no los lumens sino los lux en este caso. Normalmente esto se mide a una distancia de un metro del reflector, esos son los datos como nos lo da el fabricante, lo vamos a medir más cerca y lógicamente tendrá que venir más alto el valor. Este de acuerdo al fabricante tiene 112.000 lux, que es una barbaridad, y este tiene 90.000 lux, que también es una barbaridad. Los dos son de 300 vatios de consumo, pero no confundamos el consumo eléctrico de 300 vatios con luego la luz que es capaz de proporcionar. La luz que sale se mide en lumens, pero los lux es la luz medida a una determinada distancia. Como digo, normalmente los fabricantes dan el dato que os he comentado a 112.000 lux y 90.000 lux a un metro de distancia con el reflector a 5.600 grados kelvin. En este caso yo lo que voy a hacer es medirlo todavía más cerca y por lo tanto va a tener que dar un valor mucho más alto. Cuando lo queráis medir, yo lo que hago es después le dejo una cierta exposición, no es un segundo sino que dejarlo unos cuantos segundos y luego aprieto la tecla hold, que me permite mantener ya la medición que haya tomado. Vamos a empezar con el SL303B. Me preparo el dedo, lo expongo un rato, espero un poquito, aprieto y ya está. Ha medido 197.000 lux, como decía, a un metro serían los 112.000 que os he comentado, pero como podéis ver aquí aparecen 197.000 lux, que es una barbaridad. Vamos a tomar una segunda medición del mismo fog. Lo vuelvo a preparar otra vez, expongo un rato, espero un poco, pulso el botón y igual, esta vez 172.000 lux, que está muy bien. Como podéis ver aquí, 172.000 lux. Ok, vamos a hacer ahora lo mismo con este otro, que en teoría tiene un poquito menos, tiene 90.000, que es una barbaridad. Vamos a medirlo a ver qué pasa. Vamos a medirlo a ver qué pasa. Ponemos un rato. Este ya noto que sale más calor que este otro. Sí, algo más. Y en lux también. Fijaros, 206.000 lux. 206.000. Una barbaridad, ¿no? Vamos a tomar una segunda medición. Vamos aquí. Exponemos un ratito. Paramos. Espera que no me ha cogido bien el dedo. Ahora. Bueno, ahora lo he cogido más bajo, 137.000 lux. Al final, el valor más alto que hemos obtenido ha sido en el VL300, pero bueno, en ambos casos es muy, muy elevado los lux que hemos medido. Efectivamente, pues estos focos dan muchísima luminosidad, como podéis ver. A priori, no sé si lo percibís, a mí me da la sensación que este tiene una luz más fría que este, que es un poco más cálida. De igual modo, podemos medir aquí, ¿vale? Entonces, si yo ahora pongo esta luz aquí, pongo el medidor, lo puedo poner a la distancia que quiera, ¿vale? Mantengo. Y aquí hemos medido 5.200 grados Kelvin. Vamos a mostrarlo. 5.200 grados Kelvin. Y ahora vamos a medir los grados Kelvin aquí. Pues es exactamente igual. Acabamos de medir 5.200 casualmente grados Kelvin. Así que probablemente es sensación mía porque ambas mediciones han dado exactamente el mismo valor. Así que bueno, así es como podéis verificar la luminosidad que proporcionan vuestros focos. No tenéis por qué creer todo lo que os diga el fabricante. Y bueno, pues esta aplicación que creo que vale un par de dólares o algo así, está para IOS y desconozco si está para Android. Lo podéis buscar. Os lo vuelvo a mostrar otra vez. Se llama lsp.evo. Está de aquí. Y bueno, creo que va muy bien si estáis manejando iluminación, el balance de blancos y todo esto. Esto es todo por mi parte. Espero que, bueno, este vídeo os haya aportado valor. Si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!